¿Qué tal? Mi nombre es Luis Cueto, soy perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Catepec de Morelos. Este mensaje es para el presidente licenciado Fernando Virchis Contreras, presidente municipal de Catepec, toda vez que el día de hoy, 19 de noviembre del 2022, se recibió la noticia de acuartelamientos, compañeros que tenían turnos que son excesivos de 24 horas, se tienen que quedar continuados, bajo amenaza de llevar un procedimiento por abandono de servicio, puesto no dejó firmar la fatiga a la hora de la salida. Ahora bien, los que no se presentaron, pues tienen su falta, con un descuento que ni siquiera elaborándolo lo ganamos. Recuerde, señor presidente, que nosotros somos seres humanos, y la mayoría toleramos estos atropellos por el bienestar de nuestra familia, a la cual ya no vemos o le damos la misma atención. Tiene actualmente policías muy cansados, que no recibimos una remuneración extra de los cuarteles que usted se inventa, los cuales son contrarios a la ley. Tiene un año que no proporciona siquiera un uniforme, uniformes que nos tenemos que comprar de nuestro propio dinero. Actualmente seguimos sin recibir un seguro de vida, y mejor no hablemos ni de los sueldos, que con mentiras a usted le dice al pueblo que aumenta el sueldo, y eso, pues no es cierto. Los sueldos comparados con los de otros municipios, pues nada que ver. Y la verdad ya no permitiremos este tipo de cuestiones, este tipo de acuartelamientos, ya no los vamos a tolerar más. Los compañeros que tengan una falta en relación a los cuarteles, diríjanse con un servidor, y vamos a checar legalmente qué es lo que podemos hacer para frenar todo esto. ¡Gracias!